Hay aves que les estoy muy agradecido por los que nos ayudan, pero hay otras que yo he hecho mucho por ellas y son unas desagradecidas. Y aquí tengo a este chico, que le tengo en el cartel y tiene la sana costumbre en cuanto tiene un rato subirse aquí y mancharme todo el cartel. Eso es poco colaborar, las cosas como son, pero le tengo cariño, porque este ave, que es un ibis sagrado, es el último que queda de un grupo numeroso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está él solo? Pues muy sencillo, porque resulta que lo declararon especie invasora y entonces podíamos tenerlos en los zorlos, que ya los teníamos, pero no podíamos reproducirlos. Había que quitarle los huevos para que no naciesen pollitos y a mí eso me molestaba muchísimo. ¿Pero qué ocurrió? Que un día, no se sabe cómo, se despistaron y nació un pollito. Se le quitamos, pero no fuimos capaces de matarle y le criamos a mano. Se llama tecla. Lleva aquí años y el resto de la familia, como en Europa no les podíamos enviar a ningún sitio, en la Europa occidental, pero en Ucrania había un zoo que los quería. Les mandamos a los 19, creo que eran, a Ucrania. Y tecla, como todos la tenían mucho cariño, porque a pesar de esto que me hacen, la habíamos creado biberón, pues se quedaba y quería vivir con nosotros. Y ahí está, acompañada de sus amigas, las lullas japonesas, y con las cigüeñas abdini que comparten la misma pajarera. La culpable de la historia, sobre todo de que tecla está aquí, es Lucía, una bióloga que estuvo aquí trabajando unos años, que fue la que la crió y la que dijo que no nos podíamos separar de ella. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí está la tecla, sus hermanos en Ucrania y sus padres en Ucrania. Así que si quiere visitarle, yo no le voy a pagar el vuelo en avión, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no.